¿Qué plantas debo tener en mi casa según el Feng Shui? ¿Cuáles son las plantas de interior más recomendables para el dormitorio? ¿Por qué es importante decorar con plantas de interior? Las plantas son grandes aliadas del Feng Shui. Decorar con plantas de interior nos va a aportar grandes beneficios a nivel de salud o anímico, además de aportar un toque de alegría y exotismo a la decoración. Por este motivo, en el vídeo de hoy te voy a hablar de las 10 plantas de interior más recomendables según el Feng Shui. Es hora de comenzar el cambio que deseas en tu vida. Es hora de hacer Feng Shui. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Hola Feng Shui Lover, soy Susana Amorín, consultora e instructora de Feng Shui. Y este fin de semana te traigo este interesante vídeo con el que te enseñaré las 10 mejores plantas de interior según el Feng Shui. En Feng Shui, las plantas de interior son muy recomendables. Hay que tener en cuenta que según el Feng Shui, todas las plantas van a estar aportando el elemento madera, además de ser activadoras de la energía Qi. Sin embargo, no todas las plantas van a ser igual de favorables. Por este motivo, te voy a enseñar 10 plantas de interior que resultarán ideales para tener en tu casa según el Feng Shui. La primera planta de interior de la que os voy a hablar y una de las más recomendables en Feng Shui es el ficus. El ficus es una de las plantas de interior más resistentes, además de resultar muy decorativa por sus hojas grandes y frondosas. Al tener hojas grandes y redondeadas, es una planta muy recomendable según el Feng Shui. Además, el ficus es una de las plantas que ayudan a depurar el aire al absorber sustancias químicas que pueda haber en el ambiente, como el chileno o el benzeno, entre otras. Por este motivo, va a resultar ideal en oficinas o lugares de trabajo. Al colocarla en casa, hay que tener en cuenta que necesitan de una buena iluminación, por lo que va a resultar ideal colocarlas cerca de las ventanas, ya que además estarán ayudando a equilibrar el movimiento de la energía Qi. Al ser una planta originaria de los bosques tropicales, le gustan los ambientes cálidos y húmedos. Uno de los ficus más populares es el ficus benjamina, de hojas más pequeñas y que resulta muy decorativa al ser una planta muy frondosa. Se puede encontrar con tronco como un pequeño árbol. Otra variedad es el ficus robusta, que tiene las hojas grandes y de color verde oscuro. Por otro lado, está el ficus lirata. Resulta muy decorativo por sus grandes hojas de color verde con los bordes amarillos. Cualquiera de estas variedades va a resultar muy recomendable en la decoración. La segunda planta de interior es muy popular en la decoración y beneficiosa según el Feng Shui. Esta planta es la monsera deliciosa, conocida popularmente como costilla de Adán. Se caracteriza por sus enormes hojas partidas. Esta planta también es originaria de los bosques tropicales, por lo que a este tipo de planta le gusta la humedad ambiental y las temperaturas cálidas. Conviene no regarla en exceso, dejando secar la tierra entre un riego y otro. Esta planta necesita luz abundante, por lo que se recomienda colocarla en un lugar de la casa en el que reciba bastante luz natural sin que le dé el sol directo. Pueden llegar a producir flores entre los meses de mayo a octubre. Es una planta muy utilizada en la decoración de interior, ya que ayuda a crear un ambiente exótico y a aportar frescor. En Feng Shui es muy recomendable por la forma redondeada de sus hojas. Además, esta planta va a resultar ideal para los dormitorios, ya que produce oxígeno incluso por la noche. Si tienes mascotas en casa, es importante tener en cuenta que esta planta puede resultar tóxica si se ingiere, debido a que contiene ácido oxálico. La tercera planta de interior de la que os voy a hablar, suele utilizarse en la decoración de interiores por su exotismo y belleza. Esta planta es la Calatea. La familia de la Calatea cuenta con diversas variedades distintas, y lo que más llama la atención en todas es la espectacularidad de sus hojas. Estas suelen ser redondeadas y con los nervios marcados. A la hora de colocarla en casa, hay que tener en cuenta que le gusta la luminosidad, pero moderada, por lo que se puede tener en un lugar de semisombra. Eso sí, no le gustan las corrientes de aire ni los cambios bruscos de temperatura. Al ser una planta tropical, le gusta la humedad, aunque no conviene regarla en exceso. Si el ambiente es demasiado seco, es posible que el borde de sus hojas se pongan marrones. Para generar humedad ambiental, puedes pulverizarla o colocarla sobre una bandeja de agua con guijarros. De este modo, el agua se irá evaporando, proporcionando humedad. Al ser una planta que necesita poca luz y mucha humedad, va a resultar ideal para tener en el baño. Según el Feng Shui, también va a resultar recomendable tener esta planta en el salón, ya que la forma de sus hojas genera bienestar y favorece un movimiento armonioso de la energía Qi, además de resultar muy decorativa por la belleza de sus hojas. La cuarta planta de interior por excelencia y una de las más usadas en Feng Shui es el potus. Esta planta resulta muy decorativa por sus hojas brillantes en forma de corazón. Además, esta planta es muy resistente y requiere de pocos cuidados. El potus es una de las plantas que ayudan a depurar y limpiar el aire. Por este motivo, también es recomendable para los lugares de trabajo como las oficinas. Otra de las ventajas del potus es que es fácil de reproducir. Basta con colocar las ramas en agua y en unas tres semanas habrá desarrollado raíces para poder trasplantarla a una maceta. A la hora de colocarla en casa, hay que tener en cuenta que necesita mucha luz sin que le dé el sol directo y una temperatura no inferior a los 16 grados. El riego ha de ser moderado, aunque sí que agradece un aporte de humedad, por lo que resultará recomendable pulverizarlas o colocar algún humedificador. En Feng Shui se suele utilizar el potus para corregir desequilibrios energéticos. Al ser una planta colgante, se puede colocar como remedio donde hay esquinas muy pronunciadas o baldas, para suavizar el movimiento de energía Qi. También resulta muy decorativa como planta trepadora o incluso en cestas colgantes. En Feng Shui, además de las plantas de interior, también hay ciertas flores que tienen un significado muy especial, llegando a considerarse las flores sagradas del Feng Shui. Para conocerlas, mira este vídeo que te dejo por aquí arriba. La quinta planta de interior que resulta muy decorativa y que además se asocia con la prosperidad es la Zamio Kulka. Esta planta originaria de África se suele utilizar como planta de interior por su exotismo y belleza. Por sus tallos verticales, en Feng Shui se suele recomendar como remedio en aquellos lugares donde queremos potenciar la verticalidad, como en la base de una escalera o donde hay un techo bajo. Por otro lado, en Feng Shui también se asocia a esta planta con la prosperidad, posiblemente por la facultad que tiene de almacenar el agua y sobrevivir a las sequías. Por este motivo, va a resultar ideal en el área vaga de la prosperidad, así como en el despacho o lugar de trabajo. A la hora de colocarla en casa, también hay que tener en cuenta que le gustan los lugares luminosos, aunque se adapta también en lugares de semisombra. Es importante no regarla en exceso, dejando secar la capa superior entre un riego y otro. Si hay mascotas en casa, hay que tener en cuenta que puede resultar tóxica si se ingiere. La sexta planta de interior de la que os voy a hablar también es muy utilizada en Feng Shui como activador de la prosperidad. Me estoy refiriendo a la Pilea peperomioides, también conocida como planta del dinero china. Es originaria de la provincia de Yunnan en China y se caracteriza por sus hojas circulares de color verde intenso y brillantes. Es una planta de pequeño tamaño y de crecimiento lento. En Feng Shui se asocia esta planta con la prosperidad económica, por lo que se recomienda colocar en el área vaga de la prosperidad o en la mesa de trabajo. Para potenciar aún más esta área, se recomienda colocar la planta en un tiesto rojo o dorado. Es preferible colocar esta planta en lugares de semisombra o donde no le dé la luz del sol directo, ya que en este caso sus hojas se podrían poner amarillentas. Hay que tener en cuenta también que no le gustan los ambientes muy secos, por lo que conviene pulverizarla con agua regularmente a ser posible sin cloro. Tampoco se recomienda regarla en exceso, sino más bien dejar que se seque el sustrato entre riego y riego. La séptima planta y una de las favoritas del Feng Shui, también relacionada con la abundancia, es la Crásula ovata, también conocida como planta de jade. Esta planta originaria del sur de África pertenece a la familia de las suculentas y se caracteriza por sus hojas pequeñas, redondeadas y carnosas. El color de sus hojas recuerda el color del jade, de ahí su nombre. Es una planta muy resistente que se adapta tanto en interiores como en exteriores. Eso sí, necesita de mucha luz e incluso le puede dar la luz solar directa. También prefiere los ambientes cálidos, por lo que si se tiene en el exterior hay que tener en cuenta que no soporta las fuertes heladas. Esta planta en Feng Shui también se relaciona con la prosperidad y la economía, por lo que si se tiene en el interior de casa va a resultar también muy recomendable como activador en el área bagua de la prosperidad, así como en el lugar de trabajo. El Feng Shui también recomienda colocar esta planta cerca de la entrada de la casa para atraer la buena suerte y como protección. Además de la Crásula ovata, existen otras plantas que según el Feng Shui ayudan a potenciar la prosperidad. Para conocerlas mira este vídeo que te dejo por aquí arriba. La octava planta de interior que resulta muy decorativa por sus llamativos colores es el crotón. Esta planta se caracteriza por sus coloridas hojas, cuyas nervaduras obtienen colores que van desde el amarillo o el anaranjado hasta el color rojizo. Al colocar esta planta en el interior de casa hay que tener en cuenta que necesita de lugares con mucha luminosidad, pero con cuidado de que no le dé el sol directo pues podría quemar sus hojas. También es importante evitar corrientes de aire pues podrían debilitarla. Al crotón le gustan las temperaturas cálidas y la humedad, por lo que conviene pulverizar la planta sobre todo en invierno, que es cuando las calefacciones pueden secar más el ambiente. El Feng Shui es una planta muy recomendable ya que por la forma de sus hojas grandes y redondeadas va a favorecer la energía positiva. Por otro lado, por sus vistosos colores amarillos, naranjas y rojizos, según el Feng Shui va a estar aportando los elementos madera, tierra y fuego, ayudando así a equilibrar los cinco elementos y a aportar una dosis de alegría. Es por este motivo que según el Feng Shui esta planta ayuda a generar ambientes armoniosos y positivos. La novena planta de interior que resulta muy exótica, además de relacionarse también con el dinero, es la Pachira acuática. Esta planta originaria de América Central se conoce también con los nombres de castaño de guayaba o árbol del dinero. Se caracteriza por sus hojas grandes y palmeadas y por su tronco trenzado, por lo que resulta muy decorativa como planta de interior. Se suele recomendar en Feng Shui ya que ayuda a generar armonía y bienestar en un espacio. Algo que llama la atención de esta planta es que sus ramas siguen un patrón de cinco hojas, por lo que en Feng Shui se relaciona con los cinco elementos y el Tao. Es por este motivo que en Feng Shui se recomienda para ayudar a generar equilibrio y armonía en un espacio. En Feng Shui a esta planta se le asocia con la prosperidad económica. Por este motivo va a resultar recomendable en el área vagua de la prosperidad o en el lugar de trabajo. La Pachira acuática se puede encontrar en diferentes tamaños. Las de pequeño tamaño van a resultar ideales para colocarlas en la mesa de trabajo, para favorecer así la economía y los negocios. Hay que tener en cuenta que necesita de mucha luz, así como temperaturas cálidas y humedad. Al ser una planta tropical no va a tolerar las temperaturas muy frías. Tampoco conviene regar en exceso, sino más bien esperar a que se seque el sustrato entre cada riego. La décima planta y una de las más recomendadas en Feng Shui por sus beneficios es el helecho. El helecho es una planta también muy recomendable en Feng Shui, ya que ayuda a depurar el aire y por tanto a generar un ambiente saludable. Al ser una planta que no necesita de mucha luz y le gusta la humedad, va a resultar ideal para colocar en los baños. También es recomendable en los dormitorios, ya que estará ayudando a limpiar y oxigenar el aire, además de aportar serenidad. Si la colocas en un pasillo o cerca de la entrada hay que tener en cuenta que las corrientes de aire pueden llegar a dañarla. En Feng Shui se utilizan las plantas para generar armonía en un espacio y también como activadoras de la prosperidad en algunos casos. Por otro lado, hay ciertas plantas que el Feng Shui recomienda por sus propiedades de limpieza y protección. Si quieres saber cuáles son, mira este vídeo que te dejo por aquí a mi derecha. Y si te ha gustado este vídeo, escribe en comentarios, yo lleno mi casa de vida y armonía. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. Hasta pronto Feng Shui Lovers.